Quiero destacar que sin nuestros aeropuertos no tuviéramos puertas de entrada y motores de desarrollo para diferentes industrias, tanto para la industria que tiene que ver con la producción y la penetración en los mercados latinoamericanos de diferentes productos y el intercambio comercial entre nuestros países, como también la industria turística. Hoy Quintana Roo se consolida como uno de los destinos y una potencia latinoamericana en turismo, con poco más de 17 millones de turistas al año. Quiero decirles que los gobiernos estamos comprometidos, y en el caso del gobierno estatal de Quintana Roo, de apoyar la gestión aeroportuaria y del desarrollo de la misma, de hacer políticas públicas y de cooperación regional para el desarrollo de turismo, incluyendo sostenibilidad de la oferta ambiental de servicios turísticos y la generación de oportunidades y el crecimiento en el número de cuartos habitación de nuestros destinos turísticos que le permitirán a los operadores aeroportuarios hacer las negociaciones necesarias con los turoperadores y con las aerolíneas precisamente para atraer más turistas hacia nuestros destinos turísticos.